Carmen, ¿qué fue lo que sucedió con tu casa? Muy lamentable, lamentamos esta situación. Bueno, lo que pasó fue, no sé lo que pasó ahí, que se incendió algún alambio o algo así, porque yo no dejé absolutamente nada prendido, nada, nada. ¿Cómo te das tu cuenta del incendio? Fueron y me avisaron. ¿Y tú te encontrabas dónde? En la casa de mi suegra. ¿Y te dijeron que tu casa estaba incendiada, verdad? Sí. ¿Que los bomberos vinieron inmediatamente o se estallaron mucho? No, ellos vinieron, ellos vinieron. ¿Qué tú crees que pudo haber provocado este incendio? Algún fuerte circuito o algo así. ¿No habían personas dentro de la casa? No. Bueno, a través de este medio, ya que tú eres una mujer de bajo recurso, ¿algún llamado a las autoridades para que te ayuden? ¿A las autoridades? Que me ayuden con esta situación, que se me ha cerrado la casa, todo el mundo puede ver. ¿Qué pudieron sacar acá? De la de fin de la casa. De la de fin de la casa. Y hay tríceis y hay uno mueble. Pero toda la ropa y todo los... La cama y todo. Todos. Lo demás vemos que está todo quemado. ¿Cuál es tu nombre completo? Del Carmen Almanza.